Y sacó la pelota y guardameta batalla, va en largo, le queda el valor a Martegani, recupera Peñarol, campo abierto, soltaron por la banda, vuelve a tomar la Ventancur, mira la zona, el ataque, tira un centro, impactó en el futbolista por aquel sector Calcaterra, se la queda otra vez Sebastián Rodríguez, dio paro, Calcruz, gran jugada, puede venir, soltó al medio, ¡ahí está! ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! Oscar Cruz, gran pero gran definición, magnífica del pibe, allí quedaba la pelota en tenencia del futboler, y reventó la pelota por elevación, filtrándola contra el parante, izquierdo del arquero batalla, un golazo de Peñarol, a los 45 minutos de juego de este segundo tiempo, en la hora, ¡qué curioso! En la hora del primer tiempo Peñarol no pudo de penal por la joya Hernández, pero sí pudo encontrar una definición sencillamente perfecta, magnífica, bonita, soberbia, un golazo de Cruz, gana Peñarol por 1-0. El pequeño goleador de las canteras juveniles de Peñarol, que estuvo a un paso de irse porque no le hacían el contrato, apareció para definir, hizo lo que todos no pudieron hacer, ni la joya Hernández, ni Ventancur, ni todos los delanteros que entraron, el chiquitín la colgó del ángulo, de punta, ¡gana en la hora! ¡Qué es, man es, qué es, man!